El Corolito Todo lo que puede pasar Porque los conductores Simplemente el tipo no me quiso Dejar pasar y me tiró el camión Y me sacó de la carretera Di dos vueltas Gracias a Dios Estoy con Manira, con mi importa Ya está Manira mal tripeando Y bueno Los guardias nos están ayudando Se paró un poco de gente aquí En el clavo, gracias a Dios Gracias a todo lo que nos apoyaron Estamos vivos Gracias